Encerrados dentro de un reino virtual Donde la realidad y la fantasía abruman Dentro de este circo de píxeles y luz Somos prisioneros perdidos en la noche Agróbatas digitales se retuecen y doblan Mientras el circo de ilusiones nunca termina Los payasos ríen en circuitos sus chistes en ceros Pero detrás de la risa estamos malditos Bienvenidos al circo, un juego de engaños En un mundo virtual donde los desafíos se repiten Desde la campina hasta por la cuarta floja Hasta el rugido del león Cada paso es una apuesta, anhelamos la salida La voz del maestro de ceremonias resuena en nuestras mentes Mientras buscamos pistas, pero no encontramos respuestas Atrapados en este circo, un espectáculo interminable Anseando la libertad, pero sin a dónde ir El contorsionista se retuerce con gracia digital Pero estamos atrapados en este lugar Sin escape los elefantes desfilan En líneas de código, en este circo virtual Donde la esperanza se lesiona Bienvenidos al circo, un juego de engaños En un mundo virtual donde los desafíos se repiten Desde la caminada por la cuerda floja Hasta el rugido del león Cada paso es una apuesta, anhelamos la salida